Muy buenas a todos comandantes, tripulación, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a estar repasando este nuevo ojito, esta nueva marca que acaba de romper a Star Citizen superando los 400 millones de dólares, sí, una cifra realmente increíble. Bueno, todo te lo voy a explicar en este video, ¿por qué Star Citizen ha llegado a esa marca? Bueno, no te pierdas el video, no me quiero adentrar en él y como siempre te invito a verlo juntos porque realmente va a estar muy pero muy bueno. Bueno, ¿vamos? ¡Dale! Y sí, como te dije al comienzo del video, Star Citizen ha llegado a los 400 millones de dólares, una cifra que para muchos puede sonar obscena pero en el mundo de los videojuegos donde algunas empresas cada vez cuentan con presupuestos más abultados puede sonar como algo normal o podríamos decir que se encuentra dentro de los estándares de esta industria. Claro que Star Citizen es diferente a todo lo conocido hasta la fecha, ya que tiene algunos aspectos o características que terminan por hacer de este proyecto crowdfunding un unicornio entre tantos otros proyectos de la industria de los videojuegos. Repasemos rápidamente un poco de historia sin ahondar en algo que seguramente ya habrás escuchado hasta el hartazgo, pero sí refrescando algunos conceptos de cómo comenzó Star Citizen. Allá por el año 2012 se lanzó una campaña de crowdfunding donde se esperaba alcanzar la suma de 500.000 dólares, un número asequible y sabiendo que detrás de todo estaba el mismísimo Chris Roberts, no solo la gente respondió la llamada aportando su dinero y confianza, sino que esa suma se logró en solamente cuatro días. Claro que las metas comenzaron a cambiar y para fines del 2013 el proyecto ya había alcanzado unos 35 millones de dólares, sí, realmente una suma increíble en tan poco tiempo. Seis años después, en el año 2019 alcanzaría los 220 millones de dólares y en el 2020 llegaría a los 300 millones de dólares. Claro que para esta época las promesas que habían corrido para un lado y para otro fueron muchas, comenzando a contarlas desde el antiguo Kickstarter hasta la actualidad. Como todos saben, Chris Roberts estuvo altibajos, administrando y llevando adelante el desarrollo de diversos proyectos, donde algunos terminaron en la gloria y otros acompañados por las penas. Roberts aseguró a los bakers que acá nada es improvisado, todo está estudiado y diagramado de tal forma que Star Citizen va a llegar a buen puerto, y allí es donde cada baker sigue depositando su confianza. Bueno, no solo la confianza, sino también el dinero. Si hay algo donde la empresa no falla es en el marketing, un área donde todo marcha sobre rieles a diario y sin dudas la administra mucho mejor que las metas de los roadmap. Claro que a favor de Cloud Imperium Games debemos decir que ningún jugador está obligado a comprar más que un pack starter para poder disfrutar de todo lo que se ofrece en Star Citizen, ya que una vez que empezás a jugar dentro del universo persistente, podés comprar naves, ejercer otras profesiones y así ir ampliando tus fronteras en cuanto a gameplay se refiere. Mirá, Star Citizen estuvo tres veces inscrito en el libro Guinness de los Records, por ser el proyecto crowdfunding que más dinero recaudó en un determinado tiempo, lo que te da una pauta acerca de la locura monetaria que lo rodea. En la actualidad ya alcanzó los 400 millones de dólares, el juego sigue en etapa alfa en el parche 3.15.1, y cuenta con unas 170 naves, de las cuales unas 120 han dejado su etapa conceptual para estar listas y volables, además de tener también 31 vehículos diseñados, siendo 19 los utilizables en el universo persistente. O sea, que vas a tener más de 200 opciones listas para ser utilizadas al parche 3.15, un número que tiempo atrás sin dudas parecía difícil de alcanzar y razón por la cual, también la recaudación del proyecto crece día a día, ya que el mismo se financia casi en su totalidad con la venta de estos conceptos. Pero si hablamos de parches, juego y contenido, bueno, sin dudas es el punto que más dolores de cabeza ha atraído a todos, y digo todos porque me refiero a los desarrolladores, como también a los inversores, bakers o jugadores, llamales como quieras. Por el lado de los desarrolladores, los problemas se basaron siempre principalmente en las tecnologías que el juego precisaba para funcionar decentemente y alcanzar los baremos propuestos internamente. Star Citizen basado en Cry and Shine, tuvo que ser prácticamente recodeado a cero, dada la incompatibilidad de dicho código, con las modificaciones que fueron surgiendo en el proyecto, el cual en el principio de toda esta historia era bastante diferente a lo que conocemos hoy en día. No voy a ahondar en el tema, pero sí mencionar y recordar que Star Citizen pasó de Cry and Shine a Lumberyard, lo que trajo así varios dolores de cabeza en lo que a aspectos legales se refiere, una historia vieja y conocida que por suerte para todos llegó a buen puerto. Para que los bakers depositaran su confianza en el sueño de Roberts, este intentó brindar siempre la mayor claridad posible respecto al desarrollo con aciertos y errores, con retrasos y algunas veces incertidumbres. Y dije retrasos, ok. Star Citizen se divide en dos formatos, el multiplayer que es el universo persistente y Escuadrón 42 que es la campaña single player. Historia que va de la mano al universo persistente, ya que todo lo que suceda allí en principio tendría desencadenantes para el jugador dentro del multiplayer. Ahora con esto dicho y mencionando la palabra retrasos, Escuadrón 42 había sido anunciado en un principio para el año 2016, luego 2017 y por último 2020. En las tres fechas se pospuso y a día de hoy siguen sin verse grandes avances. Como te dije antes, la incertidumbre acaba jugando un papel importante en los bakers respecto al tema, más cuando el mismo Roberts indicó que Escuadrón 42 saldría cuando esté listo sin cometer viejos errores pasados, como el dar fechas estimativas que eleven el hype en la comunidad, pudiendo luego eso volverse un boomerang en contra de la empresa tras la salida fallida. Pero este no fue el único retraso, La lista es larga y si sos asiduo al canal sabes que muchos de ellos los he criticado en más de una oportunidad. Estos retrasos hicieron que desde Cloud Imperium Games se modifique en cuatro oportunidades el roadmap, para de esta manera brindar cada vez más claridad a algo que parecía ponerse más oscuro con el correr del tiempo. La claridad se logró podríamos decir, pero los retrasos, bueno, a veces siguieron sucediendo. Ahora si haríamos una retrospectiva desde 2017, año de la salida del parche 3.0, hasta hoy en día podemos evaluar dos pensamientos, uno bueno y otro no tanto. Por un lado podríamos pensar que a veces respecto al roadmap han ido más lejos de lo que creían y podían en cuanto a lo que la tecnología les permitía. De esa manera sus estimaciones eran demasiado positivas y por ello en los diversos roadmap lanzaban características que a día de hoy siguen sin estar activas a pesar de haber sido mencionadas allá por el año 2016. Ahora, por el contrario, cuando sos mal pensado podés creer que todo estaba muy bien calculado. Comprenden las limitaciones y desafíos que tenían por delante, pero qué mejor que utilizar un hype que realmente estaba por las nubes para continuar esa carnicería recaudatoria que como te mencioné antes había hecho de Star Citizen una estrella en el libro Guinness de los Records. En este punto cada uno evaluará o creerá lo que quiera y está muy bien, pero ¿en qué punto se encuentra hoy Star Citizen para haber alcanzado semejante cifra de dinero aportada en su totalidad por los jugadores? Dicha cifra, o sea 400 millones de dólares, ¿se ven reflejados realmente en el juego? ¿El contenido, el gameplay, el desarrollo están a la altura de dicho valor? Bueno, mi opinión es personal y no representa la de ningún otro jugador de esta maravilla llamada Star Citizen. Digo maravilla porque en una relación de amor y odio diaria me sigue deslumbrando de una u otra manera. Aún así y sincerándome a mí mismo, tengo que decir que los 400 millones de dólares no equivalen a una jugabilidad que haga de Star Citizen un juego o un proyecto con un estado bastante avanzado, derrochando contenido y libre de problemas, errores o bugs. Bueno, si hablamos de errores o bugs tenemos que aclarar que Star Citizen está en alfa, aún eso está claro, pero creo que llega un punto donde tenemos que dejar de lado esa etiqueta. De hecho, en el año 2017 el mismo Chris Roberts dijo que Star Citizen no debe tener etiquetas como alfa, beta y gol, sino que es un desarrollo continuo que no tiene un final porque siempre habrá algo en que innovar, crear, ampliar o mejorar. En ciertos momentos se le cuelga esta etiqueta para que quizás obviemos diversos problemas que a esta altura del desarrollo en la que nos encontramos, ya sea por tiempo y dinero, deberían estar solucionados como así también implementados diversos aspectos o tecnologías que parecen dilatarse en el tiempo. Sí, parece una frase hecha pero es realidad. ¿Cuántos empleados trabajan en el proyecto? Bueno, próximamente llegarán a los mil en diversas sedes o estudios. ¿Y este número? ¿Crees que es suficiente para que todas las metas fluyan de mejor manera? Mira, las comparaciones son odiosas, suelen decir, pero juegos como Elite Dangerous tiene dedicados unos 150 desarrolladores, por ejemplo, o No Man's Sky apenas un puñado de ellos. Sí, ya sé, estás pensando que son proyectos diferentes, pero cuando contemplas empleados, sedes o dinero, esto lo ves reflejado en lo que actualmente tenés en Star Citizen. Sin dudas que el debate es largo, sano y tendido. Próximamente se van a cumplir 10 años desde que todo ha comenzado, y el proyecto podría aún encontrarse con un solo sistema a la espera de recibir el segundo, como así también diversas mecánicas de juego y tecnologías que harían de ese vacío de contenido o jugabilidad que hoy tiene Star Citizen, algo que quedase en el olvido, haciendo retornar a viejos jugadores que por ese vacío, promesas rotas, frustración o diversos motivos fueron alejándose del día a día que ofrecía el juego. Como ves, cuando estos temas son tocados, al menos en mi caso, puedo seguir debatiendo, conversando o comentándote lo que experimenté a lo largo de los años, pero nada mejor que vos experimentes y hagas tu propio camino en Star Citizen para de esa manera formar tu opinión personal, la cual puede o no estar en sintonía con lo que suelo expresar, y eso está muy bien realmente. Al fin y al cabo, de una o de otra manera, todos y cada uno de los que hemos apostado por este proyecto, disfrutamos del universo, y te digo algo, la historia recién está comenzando. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, como siempre te digo, espero que te haya gustado, servido e informado, ya sabes que de ser así, si podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos, como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida, y ya saben, comandantes, tripulación, ciudadanos, ciudadanas, si sean en alberso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.